muchas gracias por visitar el canal bienvenidos este vídeo se sumerge en el persistente error pfn list corrupto ofreciendo soluciones efectivas y revelando su causa principal de fallo a lo largo de la presentación compartimos consejos clave para abordar este desafío tecnológico le animamos a acompañarnos hasta el final donde cada minuto está lleno de conocimiento y estrategias diseñadas para capacitarle en la resolución de problemas informáticos el error se asocia frecuentemente con la instalación del software rgb fusión de gigabyte una herramienta que personaliza la iluminación rgb en hardware para lograr una estética visual coherente aunque ofrece funciones avanzadas puede surgir problemas en sistemas operativos como windows 10 y 11 incluyendo incompatibilidades errores de sincronización y consumo elevado de recursos es crucial que los usuarios estén alerta a estos fallos y mantengan el software actualizado para preservar la estabilidad del sistema si se sospecha que rgb fusión causa problemas lo mejor es desinstalarlo en un alto porcentaje sólo con la desinstalación de este programa se soluciona el fallo pero también se pueden intentar pasos específicos para su recuperación uno de ellos es desinstalar el antivirus que no sea el nativo windows por defecto trae defender que a mi parecer es excelente si tiene otro desinstalo los invito a darle me gusta suscribirse y activar la campana de notificaciones para que youtube les avise cada vez que comparta algo nuevo para comenzar actualiza los controladores de su sistema cabe recordar que si el pc queda en un bucle continuo y no permite ingresar a windows debes hacerlo ingresando en modo seguro por opciones avanzadas en la parte inferior del vídeo dejo dos tutoriales explicando cómo hacerlo continuando con la actualización de controladores vea la barra de búsqueda y escribe administrador de dispositivos una vez allí haz clic derecho sobre intel u hd o geforce rtx 3050 dependiendo del ordenador y la marca se desplegarán diversas opciones selecciona la primera actualizar controlador en la ventana que aparece elige la primera opción para buscar controladores automáticamente también puedes realizar esta acción ingresando a la página del fabricante otra opción es actualizar windows asegúrate de estar utilizando la versión más reciente de windows 10 u 11 ya que los errores de pantalla azul suelen corregirse con las actualizaciones del sistema operativo haz clic en inicio luego en configuración y después en la actualización y seguridad verifica que esté marcado en verde donde dice todo está actualizado si no es así haz clic en buscar actualizaciones y espera a que se complete la actualización esto puede llevar tiempo especialmente si no se ha actualizado con frecuencia si revisas el historial de actualizaciones podrás ver cuáles se instalaron y la fecha de la última actualización cuando sospechas que una actualización ha provocado el fallo puede instalarla haz clic en inicio luego en configuración y después en actualización y seguridad en el historial de actualizaciones busca la opción de desinstalar actualizaciones localiza las últimas actualizaciones que crees que están causando el problema desde la última actualización y haz clic en desinstalar realicemos un análisis de memoria abre el símbolo del sistema escribiendo powershell en la barra de búsqueda haz clic derecho sobre él y selecciona ejecutar como administrador en la ventana del símbolo del sistema de el sistema escribe el siguiente comando md sc hd punto ex y presiona enter en la ventana que se abre selecciona la opción recomendada para comprobar la existencia de problemas de ram reinicia tu computadora para realizar el análisis otra posible causa puede ser la presencia de archivos dañados abre el símbolo del sistema como administrador puedes hacerlo buscando símbolo del sistema en el menú de inicio haciendo clic derecho sobre él y seleccionando ejecutar como administrador ingresa el comando sfc espacio barra inclinada escanao y presiona enter esta herramienta buscará y reparará automáticamente archivos de sistema dañado espera hasta que la comprobación del sistema alcance el 100% si la protección de recursos de windows encuentra archivos dañados y los repara correctamente puedes continuar con el siguiente código que mostraré a continuación cierra la ventana del cmd para mostrar otra ruta para verificar y reparar errores del disco duro para ello abre el windows power shell escribiendo en buscar power shell en el menú de inicio haz clic derecho sobre él y selecciona ejecutar como administrador en la ventana del símbolo del sistema escribe el siguiente comando chkdsk espacio barra inclinada f espacio barra inclinada r este comando buscará y corregirá errores en el disco duro es posible que necesite reiniciar tu computadora para que se realice esta verificación presiona enter si el sistema indica que no se puede ejecutar porque otro programa ya está utilizando el volumen acepta que se prepare el volumen para ser comprobado la próxima vez que se reinicie el sistema ingresa sí y pulsa enter se leerá que el volumen se comprobará la próxima vez que se reinicie el sistema es necesario reiniciar tu computadora para que se realice esta verificación espero que este breve tutorial les sea de gran utilidad cuando necesiten restablecer su ordenador tras un evento inesperado si encontraron útil este vídeo les agradecería mucho si le dan like se suscriben a mi canal y activan las notificaciones su apoyo significa mucho para mí hasta la próxima y gracias por estar aquí